Wonders es una solución integral para la alfabetización en inglés de estudiantes de kinder y primaria, basada en los más rigurosos estándares de la educación actual y preparando desde muy temprana edad a sus estudiantes para la universidad y para las carreras del siglo XXI. Conectando a estudiantes con los estándares principales, descubre programas totalmente integrados para la aprendizaje de la lengua inglesa, junto a las mejores prácticas para ayudarlos a crecer como lectores, escritores y pensadores críticos. Conectando a los estudiantes con literatura inspiradora, ofreciendo una librería enriquecida con textos llamativos y diversos, los estudiantes pueden acceder a libros clásicos completos y de igual forma colaborar con sus compañeros y obtener más seguridad en sus habilidades de escritura. Conectando a estudiantes con el mundo, el programa ofrece recursos insuperables para apoyar la enseñanza, bien sea totalmente impreso o totalmente digital o en cualquier intermedio entre los dos, permitiendo conectar la escuela y la casa, vinculando el aprendizaje y la vida diaria con gran cantidad de herramientas multimedia. De este modo, puede mostrar lo mejor del Blended Learning a su clase, al proporcionar un completo conjunto de recursos conectados y que además ofrece a los educadores un tablero de datos semanales, recomendaciones, presentaciones y planeadores de fácil manejo, que les permite personalizar su programación semanal, ahorrando tiempo valioso apoyando sus clases con Wonders de McGraw Hill.